J.C. 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 Esos bonitos ojos azules son los que me tienen loco por ti mi amor Ay azules, azules como el mar Cuando me miran ellos me hacen sufrir por esos ojos que yo les quiero así Ay azules, azules como el mar Quiereme, no seas así, entrégame tu corazón Cuando me miran ellos me hacen sufrir por esos ojos que yo les quiero así Ay azules, azules como el mar Esos bonitos ojos azules son los que me tienen loco por ti mi amor Ay azules, azules como el mar Cuando me miran ellos me hacen sufrir por esos ojos que yo les quiero así Ay azules, azules como el mar Quiereme, no seas así, entrégame tu corazón Cuando me miran ellos me hacen sufrir por esos ojos que yo les quiero así Ay azules, azules como el mar J.C. 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 J.C.